Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del gran premio de Varein 2023 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos ayer domingo 5 de marzo fue la primera competencia de esta nueva temporada 2023 Fórmula 1 Y bueno, como sabemos el ganador fue ni más ni menos que el actual bicampeón mundial en el landés Max Verstappen Que ya está muy poco de acercarse a las 41 victorias ni más ni menos que de Ayrton Senna Y que además yo quiero que este año lo iguale el número de títulos mundiales Y bueno, el segundo lugar fue para el piloto mexicano Checo Pérez, o sea Sergio Pérez También del equipo Red Bull Racing con esto haciendo otro doblete para la escudería austriaca Y por otro lado el tercer podio fue ni más ni menos, o sea el tercer escalón del podio fue ni más ni menos que para el piloto obetense Fernando Alonso Que no se subía al podio desde el gran premio de Qatar de la temporada 2021 cuando estaba en su primer año con el equipo Alpine Precisamente Además este es el segundo podio que obtiene Aston Martin desde el gran premio de Azerbaiyán del año 2021 con Sebastián Betel Precisamente bueno, y también fue, bueno y también los que abandonaron definitivamente fueron Los que abandonaron definitivamente fueron Fueron el debutante del equipo McLaren Oscar Piastri También abandonó Charles Leclerc que venía tercero Y que pudo haber sido su primer podio de esta temporada Y también fue el abandono del francés Esteban Ocon del equipo Alpine Y bueno, y también recordarles que bueno, como yo ya le dije anteriormente El piloto asturiano Fernando Alonso obtuvo además su podio número 99 Y está a punto ya de llegar a los 100 podios Y probablemente puede que vaya a obtener una victoria Con el equipo Aston Martin y bueno Así que bueno, espero que para la próxima carrera al menos lo logre Y además en dos semanas más será el próximo gran premio Fórmula 1 Que también será en Medio Oriente En el gran premio de Arabia Saudí en el circuito callejero Yeda Precisamente bueno, y con esto cierro este video Adiós, camifuera, chao